Bueno, nuevo día hoy aquí en Lima, en Perú, comenzamos día de reuniones, entrevistas con medio y esta tarde conferencias sobre la aplicación del marketing de contenidos que por supuesto la podrás ver en este vídeo, así que no te vayas y no sé qué he hecho, pero ya la he liado en el baño, me he dado una ducha y se me ha inundado absolutamente todo así que voy a llamar a que me echen una mano Sí, lo que pasa es que el formato con gente queda bien también, a mí me gusta Sí, muy bien, este web es el formato solamente con cámaras Pero realmente para mí las redes sociales son simplemente viralizadores, mi core está en mi blog Y ahora toda la parte de YouTube que es la que estoy, llevo tiempo generando vídeos pero lo estoy reforzando con vídeos diarios un daily blog, pero al final tengo distintos workshops, es decir, hay cosas que son comunes y otras que no pero eso no me importaría, si podemos buscar ahí la manera de que todos ganemos Pero así pese la conferencia Sí, a la cierta conferencia, pero la entrevista va a ser quizás antes Si no la pasamos para mañana, pero mañana sí voy a confirmar para que sea a las 3 de la tarde Bueno, es de los últimos retoques, si en nada empieza a entrar la gente Directamente desde España, le damos un fuerte aplauso al señor Juan Merodio ¡Gracias! 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 Es decir, bueno, si esto me funciona... O empresas que a día de hoy se sienten cómodas porque dicen, ah, yo estoy vendiendo Y se relajan, ese es el mayor peligro Porque que estés vendiendo hoy no significa que sigas vendiendo en los próximos 3 o 5 años Si está ahí es por algo, es porque quiere ver qué está pasando Le interesa Pero su manera de recibir esa información, ese input, es totalmente distinto al resto Ni mayor, o digo, ni mejor ni peor Pero cuidado que esto no va por cuestión de edades solo Yo no creo en las generaciones que se hablan de baby boomers, millennia, generación Z No lo creo Entonces, pero, de todo tipo Y no encuentro la rentabilidad Cerrar, 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 cerrar a la mínima expresión Y cuando habéis conseguido cerrar a esa mínima expresión y os funcione, empezar a abrir Es justamente al contrario de todo esto Vale, genial lo que han dicho, nuestro momento de vida Pero, ¿por qué estáis en redes sociales, en algo mismo, Facebook, Instagram, Twitter? ¿Para que os vendan las empresas? No ¿Para ser parte de algo? ¿Para? ¿Divertirnos? ¿Y formación? ¿Formación? Pero no para comprar Vale, es decir, como usuarios no nos gusta Pero luego vamos, como empresas, ¿y qué hacemos? Genenos No tiene sentido Da lo mismo el número de fans De hecho, para mí el número de fans dejó de ser una métrica hace más de un año Me da absolutamente igual, aunque las empresas sigan Ah, hemos crecido Yo me fijo en los no me gusta Y os recomiendo que os fijéis en los no me gusta Eso no está visible Pero lo podéis descargar en las estadísticas ¿Por qué? Porque en función del número de no me gusta Te condiciona la visibilidad de no pago de lo que publicas Y esto lo traslado a todas vuestras comunicaciones online y no online Cuando recibes un email de una empresa firmado por una empresa ¿Por qué no lo firma una persona de la empresa? Alguien O cuando entras en el, lo que os decía, en quiénes somos, contenido ¿Por qué no aparecen las fotos de las personas que están en esa empresa? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su background? ¿Quiénes las cosas rápido? ¿Se fían de las empresas? ¿De lo que le dicen? ¿De los foros? ¿De los foros? ¿Que son terceros? ¿El qué, perdona? Pregunta a sus amigos Preferencias de terceros ¿Pero crean las empresas? ¿Y por qué las empresas siguen gastando un montón de dinero en publicidad directa de la empresa? Al final, sabes que una empresa no va a hablar mal de sí mismo Por lo que apoyemos mucha parte en esos terceros Eso es contenido Generación de recomendaciones Generación de todas las, no sé, todo lo que se os pueda ocurrir alrededor Pero generar contenido, vosotros y externo Eso es lo que le va a dar validez Mucho cuidado Cuando hablo de generar, por ejemplo, opiniones de clientes Generar contenido, hablo de clientes reales YouTube ¿Youtube? ¿Cuántos no veis la televisión desde hace tiempo? La televisión tradicional, ¿eh? Vale ¿Dónde? Pero veis videos o veis... ¿Dónde? Netflix Netflix YouTube HBO Dependiendo de la plataforma que sea Pero la realidad es que cada vez son malas personas Que la televisión tradicional no la vemos Y cuidado con confundir los videos en YouTube o en Facebook Es totalmente distinto Facebook no es un buscador YouTube lo es Y los videos además de YouTube aparecen en el buscador Google Los de Facebook no YouTube un video puede generar visualizaciones durante años En Facebook no En Facebook puede ser un momento, 24, 48, 5 días, 7 días Pero luego muere y deja de generar visualizaciones Por lo que hay que jugar con estrategias paralelas De contenidos efímeros y contenidos permanentes Bueno, esto es un ejemplo de compra de coche, ¿vale? En puntos positivos y puntos de contacto negativos Los llamados puntos de dolor Donde lo que tenemos que hacer Para mí lo más importante es esto ¿Qué no le gusta a mi cliente? ¿Para qué? Para hacerlo menos Realmente cuando descubráis ¿Qué hace vuestro cliente en todo este proceso? Podréis saber dónde focalizar las acciones Y si voy un poquito más allá y lo cierro un poco más Los micromomentos Es decir, no es lo mismo el contenido que le tenemos que ofrecer Aquí, 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 aquí Por lo tanto, generar contenido puntual Para determinados micromomentos de compra de un producto Si os diesen un plato de comida que está muy rico Pero visualmente no es atractivo ¿Os apetece comer? Esto es exactamente lo mismo Y muchas veces pasa Generamos un buen contenido Pero el contexto nos falla Lo que hay alrededor Lo que hace que ese contenido Convierta al usuario de alguna manera Porque tú imaginaos que generas un contenido Y lo pones en una red social Y el objetivo de ese contenido Tiene que ser llevar el tráfico a algún sitio A tu tienda online para que te compren online Bien, pero tú tienes que ver cómo hacer todo ese proceso Para saber exactamente Que ese contenido está llevando una persona A tu tienda online Y que esa persona está comprando Aquí entramos ya en parte de medición y analítica Para mí la analítica es fundamental en todo esto Generarlo, si no hay que ponerlo delante de la persona Que nos puede comprar O que nos puede convertir ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pone el contenido delante de la persona Que puede ser mi cliente? Pagando Pagando Es que no hay más En serio, pagando Salvo que seas una mega, muy gran marca Que tengas un poder muy grande Con bases de datos enormes La mayoría de los seres humanos Que no tenemos eso Y las empresas Pagando Es que no hay otra opción A día de hoy de llegar Y el pagar además Lo que te hace es acelerarte El tiempo de consecución de objetivos Si no, creedme que podéis estar 3 años Publicando Y no conseguimos absolutamente nada Pero, ¿queréis tener más visitas en vuestra web? ¿Quién medice el porcentaje de conversión en su web? Sobre visita Es decir, ¿qué porcentaje de la gente que entra en tu página web Convierte a tu objetivo? Eso es lo primero que tenéis que hacer Es decir, no os preocupéis de generar más contenido Si no tenéis optimizado la conversión A lo mejor Os ponéis a medir y tenéis una conversión del 0,01% No voy a decir si es bueno o malo Porque es relativo todo Pero, trabajar Porque esa conversión en lugar de ser del 0,01% Sea del 0,1% Y hay que multiplicar por bien la conversión Y cuando tengáis optimizado unos niveles Que se pueden considerar inaceptables Empezar a generar tráfico de calidad Para aumentar esa conversión Y no al contrario Queremos más visitas Sin tener optimizado el proceso Optimizar los procesos Y luego generar las visitas Porque si no La inversión que estáis haciendo en tiempo En recursos, en dinero Quedará En un segundo plan Es decir, no le sacaréis Todo el potencial Que se le puede sacar a esto Tener al usuario más tiempo En un contenido Donde está Tu marca Previamente Evidentemente Tienes que saber A quién te vas a dirigir Porque si yo me dedico a un público Que es 100% de letras Y le doy esto Esto no va a funcionar Entonces, tienen bien analizada la audiencia Por eso digo que el contenido Viene en base a un análisis De una audiencia Your chip Our chip A mí esto me parece Tremendamente bueno Tú te levantas un lunes por la mañana De estos que Te levantas triste ¿Qué tal? Coges El celular Que es lo primero que haces en la cama Entras en Instagram Y ves esto Y te saca una sonrisa Y quien está detrás Es Inver El reader Personas Es decir Analizar Quién es El que va a leer Nuestro contenido Y cuidado Dependiendo del negocio No tiene por qué coincidir Con el buyer persona Con quien lo compra Entonces, el primer punto Es un conocimiento demográfico Del usuario Y demografía Significa ¿Sí? Hombre Mujer Rango de edad Y Ideas alineadas Para ayudar Segundo punto Datos psicográficos En esta parte Lo que hacemos es Conocer más acerca de los lectores ¿Qué piensan? Preferencias ¿De qué quieren aprender? ¿Qué es importante para ellos en su trabajo? Sus motivaciones Sus ilusiones Absolutamente Todo esto Punto tres Datos Punto tres Datos comportamentales ¿Cómo se consume el contenido En cuanto a longitud y frecuencia? Porque Dependiendo del público Hay gente que lee Pero hay gente que prefiere ver videos O prefiere ver infografías Pero hay público Que lee artículos de 300 palabras Pero hay algunos que les gustan artículos de 4.000 palabras Y El último paso Es crear el perfil Del ruido de persona Ponerle un nombre Y aplicarle Y hacer una descripción ¿No? Aquí he hecho un ejemplo Un tipo llamado Carlos García Tiene 25 años Vive en una gran ciudad como es Lima Estudió periodismo Y actualmente Trabaja en ello Dado que los periodistas Están perdiendo gran parte de sus trabajos Han pensado en reinventarse Enfocándose en temas relacionados Con comida sana Y dedica gran parte de su tiempo A aprender sobre ello Leyendo en blogs Y consumiendo videos online relacionados Le gusta especialmente Lo relacionado con comida japonesa Y como esta Puede hacer que tu vida Sea más larga Y de mejor calidad Y alinearlo con estilo de vida Y con trabajo Le da alto valor A contenidos que son apoyados Por estudios científicos De universidades nacionales Y nada a su falta de tiempo Prefiere textos Que no excedan las 400 palabras Con esta descripción ¿Creéis que el más fácil Generar contenidos que impacten realmente Y poder utilizar la publicidad digital Para llegar a quien tenemos que llevar? Sí Sin todo esto Lo que estás haciendo Es reducir las posibilidades de éxito De tu estrategia Y esta es una estrategia De disrupción Que utilizan muchas marcas Que hacen auténticas barbaridades En las redes sociales Diciendo barbaridades Y si lo analizas en el plazo de un mes Dices Madre mía lo que ha hecho Pero abres el avalito Y lo analizas en un plazo Hace dos o tres años Y la estrategia Les ha salido positivo En esta gráfica Os resumo un poquito Toda la parte esta del newsjacking Donde de repente Pasa algo Alguna noticia Y en ese mismo momento Es la hora de generar Contenidos relacionados Video, imágenes, textos Ahí entra la parte de periodistas Buscando contenido A partir de eso Empieza a crecer Hay un pico máximo Empieza a hacer la noticia Y muere Este ciclo Esto puede durar Horas o días Dependiendo El sector inmobiliario Te voy a contar mucho Porque estoy metido Desde hace 12 años Facebook Ads Funciona excelente Incluso te puedo dar Datos concretos ¿Vale? Vale, Firly por supuesto Para leer contenidos MailChimp La uso ya menos Ahora he migrado Otra herramienta De email marketing Que es más un CRM Con marketing automation Que es Infusionsoft Donde es una herramienta Bastante, bastante completa Tiene otro Es algo más costosa Pero a mi me parece Muy interesante Pero para email marketing También está Está muy bien Por ejemplo Si trabajáis mucho Con el tema de gestión De leads HubSpot Estos datos Que estáis viendo En esta empresa Ese punto Que es cuando entré A trabajar con ellos Lo primero que hice Fue segmentar Ellos tenían un mercado Muy amplio Y van a mucho Y dije No, vamos A un micro mercado Y meter una persona Solo a generar contenidos A partir de ahí Hubieron otras estrategias Estas son las líneas Por lo tanto Necesitan recursos Para todo eso Y creo que todavía Sobre todo Quien toma las decisiones En las empresas No creen en ello Porque creo que A día de hoy Muchos de los perfiles Esto quizá Gran empresa Pero media gran empresa Muchos de los perfiles Que dirigen las empresas No son perfiles De marketing y tecnológicos Son perfiles financieros Y anteponen el dinero A corto plazo Verso otras cosas Creo que esto está cambiando Ya se está viendo Empresas que están Dando la vuelta A todo esto Y están poniendo En puestos de dirección A personas de marketing Y de IT Y no tengo ninguna duda Que en los próximos años Esto va a suceder Como bien decía No tiene sentido Que cuando una empresa Empiece a ir mal Recuerda tener Presupuesto de marketing Cuando tú creas Lo primero Tienes que definir Muchos perfiles Es decir Hay situaciones Como la que comentas Que puedes incluso Tener 32 perfiles distintos Y dices ¿Cómo hago todo esto? Lo primero que te diría es ¿Tienes recursos económicos Y el personal Para generar contenido Para 32 perfiles distintos? Si es que sí Enhorabuena Hazlo Si es que no Prioriza Por los que En este momento Sean más importantes Para ti Entiendo que lo que quiero decir Es que el público objetivo No utiliza canales digitales Vale A ver Hay casos donde El reparto de publicidad Entre tradicionales 80% tradicional Viene digital No pasa nada Pero es la realidad Es decir Es que este es el momento Que hay actual Pero yo por eso No dejaría de invertir Una parte digital Pensando en posicionarme Para generaciones venideras O los próximos 5 años Dependiendo del negocio Habría que analizarlo Todo eso Porque hay otros negocios Que es al contrario Entonces Yo analizaría bien Cuando o como Que canales digitales Tienen impacto Tienen puntos de contacto A lo mejor es el SMS Es que lo que hagáis En medios no digitales Busca la manera de medir Que viene por un medio no digital Con un cupón Con algo Para saber Si te está funcionando mejor La radio Con el press al hogar Una revista Entonces Al final de un poco Del presupuesto que tengas Mira En cuáles puedes estar Porque realmente Los medios tradicionales Si son más costosos Tienen una manera de entrada Más complicada De un medio digital Que con poco Puedes empezar a hacer algo Es más Como bien habéis oído Todo el tema de bots Inteligencia artificial En los próximos 10 años Va a romper muchos puestos De trabajo Para crear otros Y esto es una realidad Es decir El otro día leía un bot Que es capaz de dirigir empresas Un bot que dirige empresas Va a sustituir A una persona Un director general Y es más inteligente Porque te da en cuenta Que un sistema Es capaz de tomar decisiones Multivariables Que un ser humano no podemos Vale Pues me dicen Que no hay más preguntas De tal manera Voy a estar aquí un ratito Así que cualquier cosa Charlamos ahora Muchas gracias Por vuestro tiempo ¡Gracias! 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 Bueno, creo que la experiencia ha sido genial Un montón de gente Preguntas Foto súper agradecido Y mañana más Mañana seguimos con el workshop Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Si quieres que siga haciendo vídeos Como este Como otros Suscríbete a mi canal ¡Gracias! You're beautiful You're beautiful Oh, 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 oh Fall, fall